¿Cómo dijiste? Exxon 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 ¿Cuál es tu función en esta mujer? ¿Cuál es tu función? ¿De qué es tu encargado? Soy parte de una herencia ¿Eres parte de una herencia? Explícate Va atrás, a través del tiempo Ha habido brujerías Conexiones con el enemigo Chamanes Obras ocultas Donde se usa el infinito Punto sin límites Que transcienden a través del tiempo O sea que tú tienes Siglo, siglo trae esta familia Una herencia Ustedes es parte de una herencia Lo que tú dices lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios como verdad Lo que tú dices lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios como verdad Parte Parte ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Cuál es la verdad entonces? Vengo de trascendencia Vengo de trascendencia Ok ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos? Vamos Vamos Lo puedes sustentar Ante el trono de un jugador que dice la verdad que apenas tienes dos demoras en tu cargo Uno Uno ¿Lo puedes sustentar al detrás de su jugador que dice la verdad que tienes un demora en tu cargo? ¿Qué daño es tu este amor que estás haciendo? ¿Qué daños? O tú que has hecho? Los homarios Los homarios Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros Destruyó varios Destruyó varios ¿Qué más? Descomponó su funcionamiento De los ovarios Otro Aparte de ti hay más de monos Hay el torranco ahí de grupo de herencia Que no está más tu reino, sino que tiene otro reino aparte Sí, pero Fueron dominados Sí, pero fueron dominados O sea, ¿están ahí esta mujer? Ellos los dominó Pero viajan a sus hijos ¿Están en sus hijos? ¿Están en sus hijos, correcto? ¿En ella no están ya? Ellos los dominó Ok ¿Cómo lo dominó ella? Un Jesús Así es Así es ¿Qué daño le está haciendo a las hijas? ¿Es el demonio a las hijas? Rebelión 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 Ok Bien Ok, ahora vamos hablando de ti Ahora ya sabes Ya sabes lo que vas a hacer ahora Tu turno Tu turno es dejar de dejar esta mujer Con tus demonios Pero antes de irte vas a arreglar Vas a poner en lo que tú puedas El daño que tú has hecho El daño que tú has de la ovario Lo va a poner en su lugar En el nombre de Jesucristo Ok, está claro Empieza desde ya Tu da 20 segundos para que arregles todo Y si necesita más tiempo No ha acabado Me lo avisas Empieza desde ya A poner con su lugar Tu ha robado Tú tienes que pagar Tienes que devolver lo que has robado Dice la palabra de Dios ¿Está claro? ¿Está claro? Ok, empieza desde ya 20 segundos El nombre de Jesús Ponte en su lugar Regla los que los ovarios Ponte en su lugar Que queden Que queden Que queden funcionando Van 5 segundos 10 segundos 15 segundos 20 segundos O decides Cuando termines Me avisas enseguida En el nombre de Jesucristo Me avisas enseguida Estamos la queada totalmente sana También sana Desde Cristo Jesucristo Y Jesús Taino La enfermedad En la cruz del Calvario No puede tener Mujer Tener Un poco enfermedad De esto Tener Tener El primer Tener ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? ¿Lo puedes sustentar al detrás del jugador que hice la verdad? Es un proceso de tiempo ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Toma el tiempo Ok ¿Tu tiempo qué? Se acabó esta mujer Recoge toda esta mujer Te llevas al demonio Que tienes tú tu reino Y te marchas para siempre Esta mujer en el nombre de Jesucristo Estamos ya libres de ahora Fuera de ella Para siempre Fuera Fuera para siempre En el nombre de Jesús me enseñó Toma el que es libre Fuera de ahí Esa maldición Jesús la dio Esa maldición Generacional Jesús la dio Está en la cruz del Calvario Toma el que es libre El nombre de Jesús libre Por ahí Eres libre Hija de Dios Y sana Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hermana Estoy viendo cosas ahí Cosas que usted estaba En su familia Hace años Siglos ¿Cómo se encuentra, hermana? ¿Cómo se encuentra ahora? Bien, hermana Nada más que Es mucha Mucho Mucha información Mucha confusión Mucho Es mucho para uno De repente Así es Hermana Pero no importa Hermana Usted Goce en Cristo Jesús Ponga alabanzas ahí De libre Soy libre Pero claro Que Jesús Usted está liberando Fuertemente, hermana ¿Ok? Ok Eso es lo que es Interesado Ok No me pongan La cabeza De que pasó Ah, eso es el pasado Las cosas son nuevas Son muchas nuevas Ahora Todos los viejos Paso